Y seguimos hablando de Ubisoft porque la compañía está desarrollando varios juegos para la realidad virtual. Al menos así lo ha confirmado su presidente Ives Guillemot. Y algunos van a llegar a lo largo del primer año de esta tecnología, es decir, el próximo 2016, que es cuando se estrenan los nuevos cascos de realidad virtual. Atentos a sus palabras, confiamos mucho en la realidad virtual porque vemos que es una oportunidad para los jugadores de estar más inmersos en mundos. Estamos trabajando en varios títulos que sacarán ventaja de estas nuevas posibilidades. Trabajamos con las diferentes marcas que tenemos e intentamos que no se caiga en sus inconvenientes, que es la dificultad de jugar durante mucho tiempo. HTC Vive se espera para Navidad, mientras que Oculus Rift y Project Morpheus ya sabéis que llegarán en la primera mitad de 2016, según los datos con los que contamos hasta ahora. También han dicho que somos muy positivos con su potencial. Creemos que traerá más jugadores al universo de los videojuegos e iremos con nuestras sagas. Tenemos unos pocos juegos a los que seguirán más de manera regular. Son los comentarios que ha hecho el señor Guillemot a los diferentes inversores. Por tanto, compañía Ubisoft que va a apoyar fielmente la realidad virtual, al menos en sus primeros títulos. Y recordad que Ubisoft, por ejemplo, apoyó mucho a Wii U en su lanzamiento. Acordaos ese, Zombie U a Ubisoft. Es cierto que es una compañía que le gusta mucho apostar por las nuevas tecnologías, por los nuevos sistemas. Pero es cierto que si luego no le produce ventas, obviamente abandonarán el sistema, está claro. Gracias.